¿Has escuchado la sensación de que estabas pensado hacer algo extraordinario? Alrededor del mundo Sí, todos somos especiales Hay gente que está cambiando Seguimos como un solo individuo Seemingly ordinary, excepto no Desarrollando poderes Hasta ahora, imposibles Tissue regeneration Levitation Teleportación ¿Es esto fuera del mundo de la posibilidad? ¿O es un hombre entrando un nuevo camino a la evolución?